¿Qué onda deja? Hola Ya tu último día, mira ¿Qué va? Un poquito mandadito Para... Gracias a... ¿A quién? ¿Quién te dio esto? Gracias a Dios, o sea, no me acuerdo a quién ¡Luis! ¡Luis! ¡Luis, mini super laos! Muchas gracias Luis por apoyar a la chaparrita Aquí voy a echar tu mandado Voy a echar tus cosas Llevas una ropa Llevas gorrita nuevo ¡Ahhh! Vamos a ver, volteamos a ver Mira nomás Ya checaron tu ojo De este... Hay que operarte, mija Ya nomás hay que programarte Te van a hacer un pequeño estudio todavía después Es poquito mandado Para que no vayan a empezar con que ¡Ay, qué miserable! No Si le echamos mucho de un fregazo Se le desaparece La gente, por favor, entiéndame eso Yo no sé qué le pasa a las cosas Entonces poco a poquito te lo hacemos llegar ¿Qué es eso? Ese lo sacas luego y lo guardas allá Sopas, harinas, masecas Galletas, chile, queso Jugos Leche en polvo Aceite, café, puré de tomate Entre otras cositas Aquí no voy a echar tu ropa ¿Qué traerás aquí? ¿Qué traías aquí? Unas cosas ¿Tú dijiste que traías dinero, ah? Ah, ¿se lo haría ahí? Sí, tengo la idea que sí A ver, sácalo Mira, mira Mira, tío Mira Aquí está Mire ¿Qué tal? Acá Ya ni sabes dónde Aquí en la bolsita lo mejor Acá, niñas O si traes la pura marmá, jamón, sí Vamos Guardalo ahí Cierrelo ahí bien ¿No vamos a perder? No Ahí está ¿Qué es lo que tienes atrás? ¿Pero es de Monza? Pues sí, sí Yo bajé unas cosas de Cuando las recogí en bravo Esto es ¿Esto lo haces aquí en la caja? Sí Sí, eso lo hay pues Es que así La cámara negra No le hace falta Ponérsela Ah, el saquito ahí está ¿Cuál traes abajo? Ah, la azul Aquí van tus chamarros también Aquí van todas tus cosas, hija Sí Ahí cinta De esa parte, ¿sí, va? Bueno Hija, gracias por visitar Bueno, no quería visitarnos Te iba a decirle Gracias por visitarnos Pues yo fui por ti Sí Va a la garda Dile a la gente Bueno, ¿estás bien o estás mal? Estoy bien Ok Ahora vamos a soparar del ojo ¿Qué más hicimos esta vuelta? Pues no más Casi no hubo chance De tomar videos Tipole Para que no empiece con que Y videos, y videos, y videos No, la prioridad de él fue Monce Su salud Todo bien Aparente Lo más su ojito Mira A ver los ojos Ese ojo Ese ojo No trae nada de vista Hay una catarata Peor que la de Canadá Que la de negra Pero ya se va a atender Bueno Adiós, Monce Gracias Adiós Besos Ya Ya Ya